Tables de cocina, jardinería, iluminación, fitting, seguridad, con una amplia variedad de artículos en sus áreas. Ferretería El Águila, ven a visitarnos en Avenida Fray 0510. Llámanos al 61-225-6141. Apertura del lunes a viernes, 8.45 a 13 y de 14.45 a 19.30 horas. Sábado continuado de 9 a 19 horas. Ferretería El Águila, junto a su familia, junto a ti. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10, en Puerto Natales. Canal 62, en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpingüino.com. Con el auspicio de El Arte de Vestir. Nueva colección Otoño-Invierno 2019. Nuevos héroes. 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos. Presenta Noticias AM. En Pingüino Multimedia. Paloma del Atl czyliん之3. Fortuna kaipo. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. Pa or было ABUS. La Iglesia. La Iglesia. ¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarles Bienvenidos, bienvenidas a las noticias acá en P1 Radio En esta jornada de día miércoles 14 de agosto Hoy día, Alfredo y Tarsicio Nuestro abrazo, por supuesto, para todos ellos Vamos a contarles de las informaciones que hemos tenido durante la jornada de ayer Hay varias, terminando el día también, por supuesto Debemos atraer todos estos antecedentes para ustedes en estas dos horas prácticamente Que vamos a estar juntos aquí Y en la cual nos vamos a informar No solamente nosotros, sino que ustedes también Y ustedes también nos ayudan a informarnos a nosotros Con todos los antecedentes que nos hacen llegar Vía telefónica Al 292910, que es el teléfono en la radio Usted seguramente lo tiene apuntado por ahí en alguna parte ya 292910, anteponiendo 612 Y el WhatsApp de Ninguno Radio, que ya está a disposición también a partir de este instante Que es el 585-75527 Siempre se lo repito 585-75527 Ese es el WhatsApp de la radio Para que usted se pueda contactar con nosotros Y así Nos puedan ayudar a A informar El antecedente, el dato, la noticia Siempre ahí dispuestos a A escucharlos Estamos viviendo Como le comentaba La jornada de este día 14 de agosto Y por supuesto vamos a estarle contando de todo lo que Ha acontecido Estamos pendientes de una situación que se vio en Valparaíso también Y estamos atentos a eso también Comenzamos Las noticias acá en Pingüino Radio Estos son los titulares Ginecólogo es investigado por la Fiscalía Al dejar estéril a mujer sin su autorización El médico fue formalizado en el Juzgado Garantía de Punta Arenas Sentencian a 5 años de cárcel A conocido ladrón por intentar asaltar al almacenero Cuando estaba en libertad condicional El condenado mantiene un amplio prontuario Un llamado a la conciencia Hicieron autoridades al cumplirse un año de la ley Que redujo a 50 kilómetros la velocidad máxima urbana 95.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Vamos a ir al tiempo Don Patricio Mancilla, buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿con frío? No, no hace tanto frío Cero grado Cero, sí Cero grado en este momento Viento débil La mínima fue de un grado bajo cero Solamente a las 6.21 de la mañana Ah, mira, fue bien tarde Sí, sí, en general se mantuvo relativamente grato Ya Relativamente grato De hecho, lo más bajo es en este momento Puerto Natales Con 4 grados bajo cero Y una sensación térmica más o menos en promedio de 7 grados bajo cero ¿Y Pampa Guanaco en cuánto está entonces? Pampa Guanaco en este momento tiene 2,8 bajo cero A mil natales están los más bajos Siempre Pampa Guanaco le toca a ellos Sí, pues un poquito más Tiene un poquito más altura Más de altura, claro ¿Y de Huelche cuánto tiene? ¿Perdón? ¿De Huelche cuánto tiene ahora? De Huelche tiene 1,1 bajo cero Claro, pero igual están en altura ahí Claro Ah, perfecto ¿Cómo se observa el día? Mira, en general Y principalmente el sector de Punta Arena El sector de Porvenir Debería estar principalmente con algo de nubosidad parcial Viento débil La máxima deberían estar bordeando los 4 grados Y hay una probabilidad de precipitaciones De tipo chubascos de nieve Principalmente para el sector de Puerto Natales Torres del Paine Y el sector de Puerto Williams Así que ahí podría haberse afectado Los vuelos para el sector de Puerto Williams Ya, perfecto Y eso se va a mantener Porque estaba viendo acá la imagen Que nuevamente estamos despejados Y eso, no hay techo No, no, para nada O sea, algo no se hace apreciar Pero por el momento Hasta el día domingo Tenemos buenas condiciones de tiempo en Punta Arena O sea, eso significa que va a haber frío Algo de viento débil en general Y las máximas igual En promedio 4 grados sobre cero Y las mínimas Siempre en promedio entre 1 y 2 grados bajo cero Así que en general De aquí al domingo Deberíamos estar con buenas condiciones de tiempo O sea, las noches con frío Sí, sí, la noche con frío Bastante frío Ya, sí, sí, sí Como les mencioné anteriormente El sector de Puerto Natal Torres del Paine El sector de Puerto Williams Villa de Huelche Todo ese sector Ya Ahí se va a mantener Con frío bastante baja No, mañana es feriado Entonces algunos Tienden a Realizar algún tipo de actividad Familiar o social Ah, pero ahí no hay frío O sea, por lo que me han contado No sé Claro Claro Ah, perfecto Bueno Máximo hoy me dijo 4 4 grados Perfecto, me parece Don Patricio, buen descanso Muchas gracias Que te vaya bien Chao, chao Ahí estamos en contacto Con el aeropuerto Carlos Ibáñez Del Campo Actualdad Cultura Deportes Lo revisamos en este momento En Pingüino Radio Ya Antes de ir al diario El Pingüino Queremos Enfocarnos en el hecho Que se produjo en Valparaíso Al menos 6 personas Murieron en un desplome De una vivienda Que afectó a quienes Vivían en ella Y a otros que transitaban Por una escalera pública Han trabajado en un lugar Más de 200 rescatistas Incluyendo 7 compañías De bomberos Se buscan a personas Atrapadas Y se trabaja Con mucha cautela Para evitar Nuevos derrumbes Según los antecedentes Que se manejan Bomberos Trabajaba Eso de las Dos y media Dos y media De la mañana En la remoción De escombros En busca de posibles Personas atrapadas En este cerro Se espera Se espera que hoy día A las 8 de la mañana Es decir Una hora más Un balance Por parte del intendente Regional de Valparaíso Jorge Martínez Sobre esta tragedia En un principio Se hablaba de 4 muertos Y 2 heridos Ahora ya se aumentó A 6 El número de fallecidos Por el derrumbe De esta vivienda En la ciudad De Valparaíso Alejandra Tapia Una de las familiares De las víctimas Describió las condiciones En que se encontraba La vivienda Derrumbada El fiscal de Valparaíso Cristian Andrade Sobre las condiciones De la vivienda derrumbada Dijo que es algo Que tiene que ser Materia de investigación Además La identificación De las víctimas Está a cargo De la policía Investigaciones Y Carabineros Testimonio de familiares Hablan de que En la casa Habían dos niños Una abuela Una tía La pareja de la tía Y los papás De los niños Estos están bien En el hospital Pero la abuela Y la tía No fueron encontradas Con vida También se dice De que era una casa Que no daba más Ya estaba Estaría arrendada Esta casa Cada vez que veníamos Se notaba Que estaba En peores condiciones Están buscando A las víctimas Todavía Sé que pueden haber Dentro de los Escombros Alguna víctima más Pero hasta el momento Son seis personas Fallecidas En Valparaíso Por este derrumbe De esta casa Donde ya Se está trabajando Y en las primeras luces Del día Por supuesto Ya se van a entregar Más antecedentes Esto es lo que ocurre En Valparaíso A esta hora Siete de la mañana Con trece minutos Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes Ya vamos a lo que trae La edición de hoy Del diario El Pingüino En su edición Cuatro mil treinta y nueve A la justicia A la justicia Ginecólogo Denunciado Por dejar estéril A joven mujer Dice el titular Página dos Y más de tres mil Alumnos salesianos Se reunieron en misa En conmemoración A Don Bosco En el gimnasio La cámara chilena De la construcción Ratificó su mesa Directiva regional Dos mil diecinueve Dos mil veinte O elecciones La jueza Del juzgado De garantía Paula Stanch Será trasladada A Rancagua Además Conductor ebri Sin licencia Chocó autos Estacionados En el barrio dieciocho Funcionarios Del IND Denuncian A la Ceremi Del deporte En contraloría En fotografía principal De Cristóbal Cabellos Pareja Magallánica No creyó en su vertición Y se casó En martes trece Y nuevo caso De autopsia En por venir Reveló Precariedad Del servicio En tierra al fuego En lo que trae La edición de hoy Del diario El Pingüino Estás en sintonía De Pingüino Radio La radio informativa De la Patagonia 714 Que es lo que trae El diario La estrella De Chiloé Servicio médico legal Está sin médicos En Castro Y autopsia Son derivadas A Ancud Crece la preocupación Por problemas De operatividad Del servicio Pericia forense Y sexo ecológica Se han retrasado Y algunos procedimientos Son enviados A Puerto Montt Uno de los profesionales Está con licencia Y el otro De vacaciones Seis comunas De Chiloé Están entre las Más vulnerables De la región De los lagos Estudian Acciones legales Por daños En obras De la costanera De Achao Y ahí se ve Unas imágenes Donde hay Unas bancas Que están rotas Por parte De algunos Malandrines En fotografía Principal 1842 Escolares Recibirán Su computador Inversión Haciendo Los 500 millones Y favorecerá Estudiantes De la provincia En PCE Inicia estudios En Ancud Para concretar La tan anhelada Doble vía Para la isla De Chiloé Y condenan A Chonchino Por lesiones Que dejaron grave A su ex pareja Es lo que trae El diario La estrella De Chiloé Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera Sintonía En la Patagonia Que es lo que trae El resumen No puso el parking Y el automóvil Impactó contra un banco De la zona De la plaza Un particular accidente Tuvo lugar La noche de ayer Anoche En la plaza Almirante Brown Donde una conductora Descendió Al cajero Dejando el rodado Estacionado En 45 lados Sin parking El rodado Comenzó a moverse Ingresó parcialmente A la sede bancaria Tras chocar Una ventana Quería sacar plata De la UTE Dos robos A viviendas En distintos sectores De la ciudad Además Tribunal De juicio Detuvo Condenado Por abusos Ocurridos Hace 13 años Tras ser confirmado El fallo La justicia Sobreselló A un hombre Detenido Por intentar Agredir Al presunto Abusador De su hija Y agresión A piñas Entre dos sectores Que pongan Por el transporte De combis En Ushuaia Es lo que trae El diario Resumen Policial De Río Grande Y Ushuaia Diario Radio Televisión Y página web Esto es parte De la multimedia Más grande De la Patagonia Chileno-Argentina A partir de este momento Usted quedará informado Con Pingüino Multimedia Ya son las 7 de la mañana Con 17 minutos Vamos a las informaciones Ayer en la tarde Se produjo una detención Por parte de la tenencia De gravileros De Cerro Sombrero Que estuvo a cargo Del cabo primero Jesús Herrera En un vehículo Que procedieron Que procedieron a fiscalizar Con control vehicular En la ruta internacional CH257 Estos controlaron Una camioneta Marca Chevrolet De patente argentina Quien era conducido Por un Conductor argentino Y con patente Por supuesto También de Ese País Según los antecedentes Este vehículo Tenía en su interior Cajas En la cual Habían celulares En total 417 aparatos De celulares De diferentes marcas Y modelos Además Se encontraron Audífonos Marca Apple 6 términos Stanley Y otros elementos Según los antecedentes Que se maneja Los Ciudadanos Argentinos O el ciudadano Argentino Habría retirado Todos estos elementos Desde un centro comercial Ubicado En zona franca El chofer Dijo que El destino De la mercadería Era justamente La ciudad de Río Gallegos Donde viajó La mañana Ayer A Punta Arena Pero la policía Estaba Un tanto extraña Porque Porque se dirigía A la ciudad De Río Grande Fue detenido El conductor De este vehículo Argentino Y anoche Iba a ser puesto En libertad A la espera De la citación Por parte De la fiscalía De Porvenir Que son los que Van a asumir Esta investigación Todas las mercaderías Fueron incautadas Y remitidas Al servicio De aduanas Que nos recibieron Todo ello Y hasta el momento Es noticia En desarrollo Ya que esto Se produjo En la tarde Noche De ayer En la ruta CH257 Y a cargo De la tenencia De Cerro Sombrero Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera sintonía En la Patagonia Las 7 con 20 Y un llamado A la conciencia Hicieron autoridades Al cumplirse Un año De la ley Que redujo A 50 kilómetros La velocidad En zona urbana Mientras que En otra noticia Un ebrio Chocó Tres vehículos Estacionados Esto en el barrio 18 Les termó Pero nos trae el informe El Ceremi de Transportes Marco Mella En conjunto Con la Ceremi de Gobierno Y Carabineros Realizaron En Avenida Costanera Del Estrecho Un control Y fiscalización De velocidad Por motivo Del cumplimiento De un año De que entrara En vigencia La ley Que exige Reducir la velocidad En las zonas urbanas De 60 A 50 kilómetros Por hora El motivo Principal Es concientizar Y no contar accidentes Fueron las palabras De la máxima autoridad De transportes En la región Lo que estamos Hoy día Es conmemorando Un año De entrada En vigencia Del nuevo límite De velocidad Urbano Que se redujo El año pasado De 60 kilómetros A 50 Y lo que estamos Haciendo Hoy día Es recordar A todos los usuarios De vehículos Que el límite Urbano De velocidad Máxima Es 50 kilómetros Por hora El objetivo De reducir La velocidad Es poder frenar En menor espacio Recordemos Que un vehículo Que va A 60 kilómetros Por hora En promedio Toma 35 metros En detenerse Y un vehículo Que va a 50 kilómetros Por hora Lo hace Menos de 20 metros Por su parte Carabineros Quien ha trabajado En conjunto Con Transportes También se hizo presente En el lugar Para ayudar En la entrega De afiches A modo de recordatorio De no sobrepasar El límite De 50 kilómetros Tenemos gran cantidad De infracciones Sobre todo En lo que es La línea Costanera El Estrecho Donde se ha controlado Últimamente Se ha fiscalizado Nosotros lo que buscamos Y con el llamado Que nos hizo Ceremia Transporte Participar en esta actividad Es sensibilizar A la comunidad En materia de autocuidado Recientemente Venimos desde otro punto Del Muelle Mardone Donde también Estuvimos controlando Y ahí tuvimos Ya un infractor Por lo que es Materia de conducir Vehículos motorizados Sin licencia a conducir Y en otro tema Siendo aproximadamente Las 6 horas De este martes Un conductor Que se desplazaba A bordo De su móvil Toyota Celica Por avenida Martínez De Aldunate En dirección sur Al virar Hacia el poniente Por calle Manuel de Salas Perdió el control De su automóvil Y acabó estrellándose Contra tres vehículos Estacionados Provocando múltiples daños En los móviles particulares Aparcados En la cuadra Del barrio 18 de septiembre Rápidamente Vecinos Alertaron A personal policial Que procedió A tomarle declaraciones Al responsable Del accidente Detectando Una evidente Ingesta de alcohol De por medio Situación que llevó A la detención Del conductor Siendo puesto A disposición De tribunales En el transcurso De esta jornada Sumado a esto Carabineros Registró que el sujeto No contaba Con la licencia De conducir Afortunadamente No se registraron Personas lesionadas En un accidente Que dejó Múltiples daños Materiales En los vehículos De los vecinos De la cuadra Que despertaron Con la desagradable Imagen De sus automóviles Chocados Lamentable Que te levantes Y te encuentres Con Totich Chocado No es muy alajable Sin ninguna duda 7 con 24 Compañía Que no se agota La que más se escucha Un nombre Pingüino Radio Y dos alumnos De la Universidad De Magallanes En situación De discapacidad Recibieron las becas Que entregó El Rotary Club Austral Punta Arenas Marcelo Suárez Nos trae el informe La ceremonia De entrega Se llevó a cabo En la sala Del consejo Del edificio De la rectoría De la Universidad De Magallanes Oportunidad Donde la fundación Rotary Austral Punta Arenas Nuevamente Por cuarto año consecutivo Otorgó dos becas A alumnos De esa casa De estudios superiores Que favoreció Nuevamente A estudiantes En situación De discapacidad Lo que permitirá Ayudar en el copago Del arancel De sus carreras Con un monto Equivalente A mil dólares Rotary no solamente Premia la excelencia Sino el esfuerzo Y nuestras becas Están dirigidas A alumnos En situación De discapacidad Y es ahí Donde nosotros Buscamos personas Que puedan hacerse Agradecidas A estas becas Los dos alumnos Favorecidos Con la beca Entregada por el Rotary Club Austral Constanza Llan Alumna de técnico En educación especial De la escuela Tecnológica Y Patricio Galás De la carrera De pedagogía En educación diferencial Agradecieron el aporte Mi idea Es como seguir Un proyecto Para que haya Más apoyo En Punta Arena Y también Quiero seguir Estudiando Más adelante Y sacar En la carrera Profesional Con mi compañero Él está estudiando Educación diferencial Pedagogía En educación diferencial Y igual Quiero seguir Con esa carrera Me sirve Para seguir Estudiando Para seguir Avanzando En la universidad Y apoyar Y ayudar A otros Cuando yo salga Y puedan aprender De mí también Mis amigos Sobres Por su parte El pro-rector De la universidad De Magallanes José Maripani Expresó sus felicitaciones A ambos alumnos Favorecidos por la beca E hizo un reconocimiento A la excelencia académica Que evidencian En sus estudios Resaltando el apoyo Entregado por el Rotary Club Austral De Punta Arenas Que promueve La inclusión Felicitaciones A estos alumnos También Y agradecimiento Al Rotary Igual 7 con 26 Su responsabilidad Es informarse Y la nuestra Mantenerlo informado Pingüino Radio La radio Con la máxima Cobertura De la Patagonia Y se ratificó A José Alvarado Como el presidente De la Cámara Chilena De la Construcción Y la Mesa Directiva Regional Del Gremio De la Construcción Tras votación Realizada Aquí en la ciudad De Punta Arenas Aquí está la nota Con Cristian Tejo Durante la jornada De este martes 13 de agosto La filial De la Cámara Chilena De la Construcción De Punta Arenas Desarrolló Su Asamblea Anual De Socios Oportunidad Donde el Consejo Regional Votó Unánimemente Por la rectificación De la Mesa Directiva Regional Compuesta por José Alvarado Como presidente Nelson Martínez Y Carlos Brown Como vicepresidentes Y Jan Giselin Como past presidente Conjuntamente Fueron ratificados Cristian Adema Manuel Castañeda Y Jaime Abarza Como consejeros Regionales De la entidad Como gremio Debemos seguir avanzando En una mejor calidad De vida De nuestros trabajadores Y de nuestras ciudades Hace dos años Que como Cámara Tenemos Seis grandes pilares Que nos forman Y delinean El camino Como asociación General Gobernanza Capital humano Seguridad Y salud laboral Medio ambiente Y seguridad E innovación Y productividad Conjuntamente Con la actividad Realizada El reconocido Economista Alejandro Fernández Dictó una charla En torno a la temática De economía Nacional E internacional Con alta incertidumbre Y visión de Magallanes A largo plazo Bueno son tres temas Principalmente Un panorama Sobre la situación Internacional Sobre la situación Del país Y una mirada A las perspectivas Futuras De la economía Regional Depende mucho De lo que se haga Lo que se vaya haciendo En el tiempo Entonces Las perspectivas Pueden ser muy buenas O no tanto O sea que estamos En un momento Muy importante Desde luego que sí Muy importante En la actividad Estuvieron presentes El intendente regional José Fernández Dubro Acompañado del gobernador De la provincia De Magallanes Homero Villegas Núñez Ahí está pues Interesante por supuesto Los antecedentes Que nos entregan Y además Todos los datos Que damos a conocer Para ustedes A ver Nos llegan algunos Whatsapp Nos dicen De que está nevado Desde kilómetro 70 en adelante Nevado desde el kilómetro 70 en adelante Ya Para que Tenga el antecedente Que nos tengan que viajar A esta hora De la mañana Eso es un dato Que teníamos Para ustedes Que nos llegan En entrega Los auditores Nos están invitando También a la primera Manifestación deportiva Familiar Salisiana Ya vamos a tener Antecedentes Eso también Ahí por supuesto Para todos ustedes ¿Ya? Vamos a hacer un alto Cuando volvamos Se entregaron Los premios Fíjese De lo que fue El festival Del cantar vecinal Que se realizó En nuestra ciudad Y Otros antecedentes También que tenemos Guardados para ustedes Que han preparado Nuestros colegas Se los traemos Todos un ratito más Así que no se vaya Gracias Noticias AM En Pingüino Multimedia Es presentado por El Arte de Vestir Nueva colección Otoño-Invierno 2019 Nuevos héroes Diez años Reconociendo Lo mejor De los chilenos Ya llegó la nueva colección Taxis Ona Taxis Ona Taxis Ona 29 45 29 45 45 00 Hay días en que estás Atento de ir a ver A tus papás Otros en que te das El minuto de llamar Ese amigo que extrañas O cuando te preocupas De llegar a jugar Con tus hijos Porque te preocupas De los demás Nosotros nos preocupamos De lo que tú necesitas Pide tu crédito de consumo www.nuevoshéroes.cl Nuevos héroes Diez años Reconociendo Lo mejor De los chilenos Una iniciativa social De los héroes Las cajas de compensación Entidades de seguridad social Son fiscalizadas Por la superintendencia De seguridad social www.suceso.cl Carnes Pampa Grande Tiene para ustedes Los mejores cortes Regionales En vacuno fresco Categoría B Asado de tira Punta paleta Oso buco Aletilla Cazuela Huesos con carne Carne molida Carne molida Congelada Esto y mucho más También tenemos Abarrotes Sesinas Leña Carbón Bebidas Vendemos carne De vacuno Criado 100% A pasto Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Fono 61 232 4258 Contamos Con estacionamiento Propio Recuerde Carnes Pampa Grande En el sector Norte de la ciudad Porque sabemos Que tu tiempo Es valioso Ven a Express Market Carnes Natales Además De las mejores carnes De nuestros campos Hoy puedes encontrar El vino que te gusta Y también tu cerveza Favorita Visítanos en Pasaje Meteoro 252 Entre Engamos Y Maipú De lunes a domingo También en Chiloé 998 Y en Puerto Natales O'Higgins 599 Y Baquedano 363 Carnes Natales Lo mejor Lo mejor de la Patagonia Emprendedores Micro y pequeños Empresarios Cercotec Magallanes Tiene para ti Una amplia oferta Programática De cursos Talleres Y seminarios Para que estés Siempre capacitado Para más información Visita nuestros Centros de Negocio Cercotec En Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Y Puerto Williams O accede a www.cercotec.cl Para revisar Todas las capacitaciones Que tenemos Para ti Además Para conocer Las actividades Y todo el trabajo Que hacemos en la región Te invitamos A visitar Nuestras redes sociales De Cercotec Magallanes En Instagram Facebook Y Twitter Cercotec Comprometido Con los emprendimientos Chile en marcha Cercotec Gobierno de Chile Protagonistas En el crecimiento Y desarrollo De Magallanes Desde 1897 En Edelmag Estamos preocupados Por entregar Un suministro eléctrico Seguro y de calidad A todas las comunidades Que atendemos Por eso estamos creciendo Y aumentando Nuestra capacidad De abastecimiento Para toda la región Edelmag Tenemos la energía Al servicio de Magallanes Ya inauguramos Nuestra nueva carnicería En el sector norte De la ciudad Somos Carne Sur Lo mejor en carnes Precio y calidad Todo lo encontrarás En un solo lugar Si, aquí en Carne Sur Los más exquisitos cortes Para preparar tu almuerzo O cena Disfruta junto a tus amigos Y familia De unas ricas carnes Para la parrilla Cortes de vacuno Cerdo y pollo Además contamos Con una gran variedad De cecinas Ven, te estamos esperando Carne Sur Estamos ubicados En ovejero esquina Cabo de Hornos Cuando otro llegaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Noticias AM En pingüino multimedia Es presentado por El arte de vestir Nueva colección Otoño-Invierno 2019 Nuevos héroes Diez años Reconociendo lo mejor De los chilenos Ya, seguimos con las informaciones Siete de la mañana Con treinta y cinco minutos Estábamos joteando Lo que está sucediendo En Valparaíso Con motivo de este derrumbe Que se produjo Una vivienda En uno de los cerros De Valparaíso Para quienes ubican La ciudad Esto es la calle Huito con Aldunate Huito con Aldunate Por causa que se investiguen Esta casona Que se encontraba Emplazada En el cerro Villavista Se derrumbó Aunque esta vivienda Ya estaba Se vuelve antecedentes En condiciones Bastante precarias Se desató En el sector En el sector de calle Huito con Aldunate Como les decía En el cerro Villavista Lamentable Ya ¿Cómo va a estar El tiempo hoy día? Máxima cuatro Van a seguir Las bajas temperaturas Durante las madrugadas La mínima Esta madrugada Fue de menos uno A las seis veinte De la mañana Hoy día La máxima Va a ser cuatro grados Está Con algo Nubosidad Los cielos Esto podría Recasionar Que entre frío También Porque cuando está Más nublado Como que Se protege Un poco Pero Ese es el informe Del tiempo Y poco viento Poco viento Igual Si usted no escuchó Los titulares A las siete Se los repetimos Estos son los titulares Ginecólogo es investigado Por la Fiscalía Al dejar estéril A una mujer Sin la autorización El médico Fue formalizado En el juzgado Garantía de Punta Arenas A cinco años de cárcel Fue sentenciado Un conocido ladrón Que intentó asaltar Por un almaceno Mientras estaba En libertad condicional Mantiene un amplio prontuario Y un llamado A la conciencia Hicieron autoridades Al cumplirse Un año de la ley Que redujo A cincuenta kilómetros La velocidad urbana Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes 7 de la mañana Con 38 minutos ¿Cómo se desarrolla El movimiento vehicular A esta hora de la mañana? Estamos ubicados Allí en Avenida Costanera Con Independencia Con nuestra unidad móvil La cámara de Diego Álvarez A esta hora En la cual Nos da Imágenes De lo que está Aconteciendo En estos momentos Nos imaginamos No imaginamos Que cambió El semáforo De ahí De Independencia Con Costanera Por eso comienza A moverse Pero la fila Es bastante extensa Estamos mirando A esta hora La imagen Que nos envía Nuestra unidad móvil En el sector De como le comentaba Costanera Con Independencia Semáforo en verde Mientras que Al sector De Avenida Independencia Hacia el poniente Igual hay una Fila de espera Ahí de vehículos Nos alcanza a apreciar Si es que hay camiones Ahí en la Costanera Donde hay un supermercado Que de repente Los auditores Nos dicen Oye Bastante complicado El hecho de que Se produzca Esta situación Ahí de los camiones Porque de repente Hacen tacos Ahí para los vehículos Que transitan Por la Costanera De norte a sur Pero estamos observando La imagen De la Costanera De sur a norte De sur a norte Ahí en el semáforo De Independencia Bastante larga la fila Van pasando Los vehículos De Independencia Ahora estamos viendo Ahí la imagen No sé si idea mía O es corto El semáforo De Independencia Que observé ahí Que es bastante corto El semáforo De Independencia No alcanzan No alcanzan a pasar Muchos vehículos Los que bajan Independencia O quieren entrar A la Costanera Bueno Nos imaginamos Por la cantidad De vehículos Que vienen Desde sur a norte Debe ser La mayor cantidad De tiempo El semáforo Eso es Gracias Diego Eso es lo que se ve A esta hora Desde Independencia Con Costanera Siete de la mañana Con cuarenta minutos Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera sintonía En la Patagonia Ya Vamos a otras informaciones Se entregaron los premios A los ganadores Del Festival del Cantar Vecinal Que se realizó En nuestra ciudad Unos meses atrás Jorge Jovanovich Nos trae el informe Se realizó La premiación A los ganadores Que dejó El Festival del Cantar Vecinal Ceremonia Que fue encabezada Por el alcalde Claudio Radonich Quien fue el encargado De entregarle reconocimiento A cada uno De los ganadores El Festival se realizó El pasado 5 y 6 de julio En esos dos días Se llevaron a cabo Las presentaciones De los 12 mejores cantantes Escogidos por sus propias Juntas de vecinos El tercer lugar Lo obtuvo el tema Ni que me quieran Interpretado por Vivian Altamirano Quien representó A la Villa Aves Australes Número 38 El segundo lugar Fue para Un poco de amor De Trinidad al Monacid Representante De la Junta De Vecinos Gabriela Mistral 1 Mientras que el primer lugar Lo logró Fabián Mancilla Representante De la Junta Nelda Panicucci Número 50 Con la canción Cucurrucucú Paloma Pudimos conocer A muchos artistas Emergentes Con una gran voz Y en una elección Muy complicada Terminamos con los Tres primeros lugares Y ahora estamos Entregando los premios Que lo aumentamos Justamente A un millón de pesos Para el primer lugar 600 mil pesos Al segundo Y el tercero 400 mil pesos Y además La Junta Que participaba Y que estuvo presente Y era del ganador Además tuvo un premio De una empresa regional Sánchez y Sánchez Por tanto Hubo doble premio Para la Junta Que en este caso Fue la Junta Nelda Panicucci La que ganó Su cantante Y además Sus dirigentes También pudieron Obtener un premio No me lo esperaba No me lo esperaba En principio Dije ya que saque Un tercer lugar Un segundo lugar Por ahí va la cosa Te sorprendieron Y sí Y saqué el primero Así que no Contento, feliz Y contento Porque hagan de nuevo Un festival De esta magnitud Que retomen nuevamente Hacerlo Cosa que nos hacía Hace muchos años Y los participantes Que puedo decir Excelentes Todos y cada uno De ellos Con un muy buen nivel Todos muy simpáticos Con mucho talento Así que Feliz Feliz por todo Mira Ganó El cantante De la Junta Y ganó La Junta de Sinal También Está buena esa Ahí hay que Jovanovic Pudiera cantar Ahí un tremendo Cantante nacional Ahí Jorge Jovanovic 7.42 Estás escuchando Un completo Informe noticioso La plataforma Comunicacional Más importante De la Patagonia Chileno-Argentina Y se realizó En nuestra ciudad Un seminario De descentralización Con miras A las próximas elecciones De gobernador regional Que van a ser En octubre de 2020 Lo dijo el presidente Meñera Estas elecciones De gobernador Van sí o sí Jorge Jovanovic Nos trae el informe El próximo 25 de octubre De 2020 Se llevarán a cabo Las primeras elecciones Populares Para el cargo De gobernador regional Nueva figura Político-pública Que reemplazará Al actual cargo De intendente regional Eso con el fin De descentralizar La elección De este puesto Para eso Y con el fin De capacitar A los trabajadores De sector público Es que se llevó a cabo En Punta Arenas Un seminario De descentralización En el cual Se le entregaron Nuevas herramientas A los trabajadores Y directores De distintas áreas Sobre las nuevas competencias Que tendrá El gobernador regional Desde ahora Ya estamos partiendo Haciendo difusión Y yo como jefe regional Al menos en la región De Magallanes Mi idea es ir a los medios Ir a la junta de vecinos Para dar a conocer Este proceso Y muchos más Que se viene Van a ser La misma fecha Que las elecciones De alcalde y de concejal Va a ser la del gobernador regional Alcalde y concejal Así que vamos a tener Esas elecciones Este trabajo Que está realizando La Subdere A nivel nacional Se espera que esté finalizado Cercano al 15 de septiembre Es una figura Totalmente distinta La de los gobernadores provinciales La nueva figura Del gobernador regional Convengamos que es La figura Del intendente regional En la que desaparece Y se establece El nuevo gobernador regional Con todas las funciones Administrativas De la región La ley vigente Ya le otorga 54 competencias Al gobernador regional Para poder ejercer Sus funciones Que son principalmente En función Del desarrollo regional Y del crecimiento Económico de su región El gobernador regional Es elegido Por sufragio universal En votación directa Resulta electo Que logre La mayoría De los votos Válidamente emitidos Esa mayoría Debe ser al menos De un 40% De los sufragios Dura cuatro años El ejercicio De sus funciones Puede ser reelecto Consecutivamente Solo para El periodo siguiente La elección De gobernadores Que se viene El próximo año Sí o sí Un cuarto Para las ocho Escuchas El informativo Más completo De la región De Magallanes A través del noticiero De Pingüino Radio Ya vamos a otras informaciones Con la presencia De la afectada En una audiencia Fue formalizado Un ginecólogo Que tras una cesárea La dejó estéril Cuando tenía 23 años Esto fue en el año 2010 En la audiencia La fiscal Romina Moscoso Le indicó al doctor Gonzalo Alé Gil De 60 años Que se inició Una investigación En su contra Por los hechos Que se gestaron Según la denuncia De la víctima De actualmente 32 años El 7 de octubre Del año 2010 Cuando la denunciante Tenía 23 Se sometió A una cesárea De urgencia En dependencia Del hospital clínico De Magallanes Dicha intervención Médica Fue realizada Por el ahora Imputado médico Ginecólogo Obtetra Gonzalo Alé Gil Que al momento De los hechos Se encontraba Beturno En el recinto Hospitalario En la audiencia Se dio a conocer Según los antecedentes Que al momento De la intervención Quirúrgica El médico Esterilizó A la víctima Atando una parte De las trompas De falopio Extirpando Un segmento Superior Lo que es En contravención A la normativa Vigente en Chile Que regula La esterilización Femenina La cual exige Consentimiento Expreso De la paciente O en su defecto A solicitud De terceros Con certificación Expresa Y en este caso No se contaba Con ninguna Solicitud Y no mediar Voluntad De la paciente En este sentido El médico Realizó la esterilización Provocando La imposibilidad Absoluta De fecundar De la víctima Así lo señaló En la formalización La fiscal Romina Moscoso Quien llevó Adelante la audiencia Entregó más antecedentes Sobre esta formalización A este médico Y fue formalizado Como autor Y el grado De ejecución Como consumo Bueno Este delito Tiene una pena Alta Una pena De cárcel Sin embargo Debido a la ausencia De antecedentes Penales Habría que ver La posibilidad De algún Tipo De salida Alternativa Si es que Hubiese alguna Modificación En el devenir Del procedimiento Es algo que tendrá Que definirse De todas maneras El tribunal Fija un plazo De investigación De cinco meses Y por lo tanto Tenemos un plazo Para determinar El término De esta causa 95.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía De tu emisora De siempre Pingüino Radio Música Noticias El complemento Perfecto En la radio Que más se escucha En toda la Patagonia 95.3 FM Pingüino Ya 7.49 A ver si nos pueden confirmar Si es que hay actividad En la Escuela Padre Alberto Hurtado Bueno me llegan Algunos antecedentes Que al parecer hoy día No habría actividad A ver si me la pueden Confirmar por favor Ese antecedente Y son varias las preguntas Que hacen los auditores Apoderados A esta hora de la mañana Vamos a otra información Apenas decir Pero también Hay vehículos particulares Que se meten En ese cuadrante En esa calle Ahí estamos viendo Una Suburbana Que siguió derecho Ya Pero hay vehículos particulares También Que de repente Se meten Por el sector De 21 de Mayo Siendo que En varias oportunidades Ahí por lo menos Estamos viendo Un vehículo particular Que siguió derecho Ya Igual Un vehículo particular Ahí Vehículo de locomoción Colectiva Bueno Hay una porfía De repente Por parte De algunas personas De seguir circulando O ingresando Por esta vía Siendo que Es netamente Una vía Para vehículos De locomoción Colectiva Y taxi Cuando hablamos De locomoción Colectiva Y taxi Estamos hablando De Ahí va otro particular Taxis colectivos Taxis básicos Micros de locomoción De recorrido Incluyendo Por supuesto La que viene Es el sector De Río Los Ciervos Y Agua Fresca Porque también Son micros De recorrido Y el resto No puede ingresar Los buses Escolares No están Autorizados A ingresar En este lugar Pero estamos Observando De repente Como le comentamos La porfía De algunos conductores Que se meten Igual Arriesgando Por supuesto Una infracción Porque si hay Algún carabinero O hay algún Algún funcionario De transporte Le van a sacar Una infracción Ya Ese es el dato Que Esa micro Por ejemplo Que dobló Ahí no debería Haber doblado Porque no es De locomoción Colectiva Dato que nos Entrega Hasta ahora La cámara De Diego Álvarez 7 de la mañana Con 51 minutos Y a la pena De 5 años Y un día De cárcel Fue sentenciado Un sujeto Que tras recibir El beneficio De la libertad Condicional Intentó asaltar Un almacenero Sin embargo Su actuar Delictivo Fue frustrado El fiscal Oliver Ramsey Al momento De ser condenado El acusado Señaló Como fueron Los hechos En este caso Ingresa Al local Ya Usted No va a ver El nombre Premonido Un arma Arrostro cubierto Y exige La entrega El dinero Y la víctima El dueño Local Se asusta Se oculta Tras el mostrador Y en esos mismos momentos Simultariamente Entra un cliente Le dice Me están asaltando Llame a carabineros Este cliente sale Hace el llamado Inesputado Oculta el cuchillo Y huye El representante Del ministerio público Manifestó además Que la pena Que se pidió En principio Eran 10 años De presidio Pero al reconocer Los hechos La pena Se bajó A 5 Y un día Que deberá cumplir De manera efectiva Por su parte El abogado Defensor Guillermo Ibacache Señaló Que gracias A esta agenda Corta Donde los delitos De robo Con violencia E intimidación Fácilmente Tienen penas De hasta 10 años De cárcel Y acá Le ofrecieron A mi cliente Una pena De 5 años Y un día La que finalmente Aceptó Actualidad Cultura Deportes Lo revisamos En este momento En Pingüino Radio Y con el objetivo De reconocer Y fortalecer Mediante un trabajo Conjunto La gestión Clínica Del servicio De salud Magallanes Se trasladó Hasta la región Un equipo De la división De gestión De redes Asistenciales Del ministerio De salud Liderado Por el jefe De división Del doctor Rubén Generó La agenda Consideró Reuniones En natales Punta Arenas Permitiendo Al directorio O al directivo Del ministerio De salud Y a la comitiva Por supuesto Lograr De primera fuente El sentir Del equipo De salud De comunidad A fin de avanzar En las mejoras De gestión Nelson Reyes Director Del servicio De salud Se refirió A esta comitiva Creo Que él Se llevó Un mensaje Bien Del punto De vista De lo que Se está Haciendo Pero también De qué Es lo que Más se puede Hacer Y para ello Necesitamos Tener los cargos De especialistas Para poder Dar respuesta La comunidad Necesita Tener especialistas Ahí Necesita Tenemos Que tener Los profesionales Presenciales Se juntó Con los directivos Del hospital Se juntó Con las asociaciones Gremiales Y además Se juntó Con la comunidad Con el consejo Consultivo El cual Manifestó Toda la visión Que ellos tenían Por su parte El doctor Rubén Llanero Calificó La visita Positivamente Al fomentar El trabajo Conjunto Entre la División De gestión De las redes Asistenciales Y el equipo De servicio De salud Esto es Tendiente A abordar Las dificultades Y oportunidades Que experimenta El organismo Sanitario En términos De su gestión Clínica El doctor Llanero Se refirió A su visita Al hospital De Puerto Natales El cual Ha experimentado Algunas dificultades Desde su Captura Por lo que Los esfuerzos Entre El servicio De salud Sus directivos Y El Insal En términos De la División De gestión Están Coordinados Para apoyar En Lo que Este hospital En Punta Arenas El jefe De la Dijera Acompañado Por el director Del servicio De salud Se reunió Con los directivos Del hospital Clínico Magallanes Con el objetivo De interiorizarse Más De la gestión Del principal Centro Asistencial Del extremo Sur Del país Otra De las Actividades Consideró Una visita Al centro Regulador Samu Magallanes El que Fue calificado Por el doctor Llanero Como De alto Estándar Comparado Con otros A nivel Nacional Noticias 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 AM Noticias AM De la Nueva Nueva Héroes 10 Años Reconociendo Lo mejor De los Chilenos Súmate a la donación altruista de sangre. Si tienes entre 18 y 60 años, pesas más de 50 kilos, has dormido como mínimo 5 horas y no te encuentras en ayunas, ¡tú puedes donar! Acércate al Banco de Sangre del Hospital Clínico Magallanes o del Hospital Doctor Augusto Isman de Puerto Natales. No olvides llevar tu cédula de identidad. Marca la diferencia, porque en Magallanes, los donantes de sangre salvamos vidas. Para mayor información, visita www.saludmagallanes.cl o llama a Salud Responde al Fono 600-360-7777 Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. En Caja a los Héroes, llevamos 10 años reconociendo a héroes cotidianos que día a día dan lo mejor de sí para su comunidad, de forma anónima y desinteresada. Si conoces a alguien que genera un impacto positivo en la sociedad, sin esperar nada a cambio, postúlalo en www.nuevoshéroes.cl Nuevos Héroes 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos. Una iniciativa social de los héroes. Las cajas de compensación Entidades de Seguridad Social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Queremos darte una mano porque estamos en todas contigo. Si tienes inconvenientes para pagar tu boleta te invitamos a hacer un convenio de pago desde nuestro sitio web. Mucho más cómodo, rápido, fácil y seguro. Infórmate más en www.aguasmagallanes.cl Aguas Magallanes Esto es por ti Yo soy de Punta Arenas y sí vivo lejos, pero eso no me impedirá llegar lejos porque gracias a UNIAC ahora puedo estudiar la carrera que amo 100% online, esté donde esté. Estudia lo que te apasiona desde tu región en modalidad 100% online Conoce nuestras carreras en UNIAC.cl UNIAC Bienvenidos a crear Institución en proceso de evaluación no acreditada Atención Magallanes Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD Para sintonizarnos debe tener un televisor con sintonizador digital TVD o poseer un decodificador con las mismas características En su televisor busque ajustes sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de Televisión Digital Es Fernández siempre pensando en los magallánicos cuenta con 12 salidas diarias desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas Además servicio de carga y correspondencia entre Punta Arenas y Puerto Natales y pensando en su comodidad entregamos servicio de compra de pasajes online comparando precios, horarios, selección de asiento consultas y reservas al Fono 612-22-1230 correo pasajes punta arenas arroba busesfernandes.com Ven a desarrollar tu futuro en Inacap CD Punta Arenas con 25 carreras en 10 áreas académicas modalidades de estudio presencial y semipresencial programas de internacionalización y alternativas de financiamiento Inacap CD Punta Arenas se adapta a tus sueños Ven a vivir el desafío Conoce más en www.inacap.cl Visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca En Inacap CD Punta Arenas queremos que seas el profesional que Chile necesita Termo Austral Limitada Fábrica de Ventanas de PVC Tiene para usted Ventanas en línea americana Fijas y correderas Y en línea europea Somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones Visítenos en señoret 119 Fono 612 24 27 65 Consultas al correo VentasTermoAustral ArrobaGmail.com TermoAustral Más de 35 años al servicio de la comunidad Es la hora 8 En punto La temperatura 0 grado Noticias AM En Pingüino Multimedia Es presentado por El Arte de Vestir Nueva colección Otoño-Invierno 2019 Nuevos Héroes 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos Ya, vamos al Vamos al contacto con transbordador Pedro Drager, buen día Hola, buenos días Para informarte que hoy día Miércoles 14 de agosto Entre Punta Arenas y Porvenir El ferry Patagon está saliendo En estos momentos desde Tierra del Fuego Esperando recalar en el terminal Trespuente A las 9.50 Posteriormente por la tarde A las 16 horas Arpará el Trespuente Y retornará de Bahía Chilota a Trespuente A las 20 horas En la primera angostura El servicio comienza a las 8.30 Con el primer sarte desde Continente a Isla Y finaliza a las 2 de la madrugada Con el último movimiento desde Isla a Continente Este servicio es atendido por los ferries Patagonia, Pionero y Fueguino Entre Punta Arenas Y Puerto William La carga para dicha localidad Está siendo recepcionada En nuestras oficinas centrales Ubicada en Juan William 064.50 En los horarios de 9 a 12 Y de 14 a 17 horas En Puerto Natal El ferry cruce Australia También se encuentra recepcionando carga Para las localidades De Edent, Hostel y Yungay El ferry está fijado para el día jueves A las 5 de la mañana Y en Río Verde El ferry Bahía Azul Inicia sus actividades A las 8 días de la mañana Y hasta las 2 del día Y posteriormente De 13.30 a 20 horas Con los sartes Entre Río Verde y Bonzonbí Estos horarios Te informas del acontecer regional Y nacional En Pingüino Radio Muy bien Ya son las 8 de la mañana Con 3 minutos Continuamos con ustedes Acá en Pingüino Radio En este día Miércoles El adicto está Fíjese que El FOSI y Sainacap Firmaron un acuerdo Para beneficiar A la comunidad magallánica Para poder conversar De este tema Estamos en contacto Ahora con la vicerectora De Inacap Laura Álvarez ¿Cómo está? Da gusto saludarla Buen día Gracias por recibir el llamado Hola, buen día ¿Cómo está? Bien Coménteme un poquito ¿Cómo es esto De la firma Entre FOSI y Inacap Para poder beneficiar A todos los magallánicos? A ver Firmamos un convenio Con FOSI Efectivamente Porque nosotros Tenemos hoy día En Inacap Una política de vinculación Con el medio Que lo que busca Es aprovechar Todas las fortalezas Que tenemos en la sede Ya sea de nuestros académicos Y de nuestros estudiantes Sobre todo aquellos De cursos superiores Para hacer actividades Que vayan en beneficio De la comunidad Particularmente Hoy día con FOSI Estamos trabajando En un programa Que se llama Constructores de la energía Con unos juntas Vecinos Partimos específicamente No me recuerdo cuál Pero lo que buscamos Con ellos Es trabajar Con el área de construcción Y con el área de electricidad Haciendo transferencias De conocimientos Hacia las personas Sobre eficiencia energética En sus hogares Y más adelante Poder hacer diagnósticos Con los estudiantes De construcción Para ver Donde las personas Por ejemplo Tienen las mayores fugas De energía Cosa de que Los podamos ayudar O ellos puedan después A través de ese diagnóstico Tener los antecedentes Para postular A distintas líneas De apoyo habitacional Para mejorar La aislación O la eficiencia energética En sus hogares Eso como una primera fase Ya después También tenemos A disposición De los usuarios De FOSIS En Inacat La clínica MIPE Que es un espacio Donde se apoyan A microemprendedores O personas Que tienen Ese deseo De partir un negocio Desde el apoyo Con distintas áreas El área de diseño Por ejemplo El área de administración Y negocios El área de psicopedagogía De forma que Los vayamos ayudando En sus fases iniciales Desde Cómo desarrollar Un logo Para su marca Hasta cómo hacer Su flujo de caja O sea que estamos hablando Que no solamente Al emprendimiento Va enfocado esto No solamente Al emprendimiento Sabemos que Hoy día Para los emprendedores Hay una batería De herramientas De distintas organizaciones O instituciones De fomento productivo Nosotros también Estamos trabajando En ese sentido Pero también Estamos desplegando Una serie De otras iniciativas Que van No solamente Como tú decías Enfocadas a los emprendedores Estos constructores De la energía Es un trabajo Que se está haciendo Desde las áreas De construcción Particularmente Y electricidad Para poder mejorar Hoy día Tenemos un problema De eficiencia energética En Chile Nosotros en Inacap Tenemos desde Ranca Hoy hay un programa Que se llama Constructores del nuevo aire Porque sabemos Que hay una realidad En las ciudades Del sur de Chile Que están con una Enorme contaminación Producto del uso De leña Para calefaccionarse Y nosotros Nos damos cuenta Que ese no es El problema Que tenemos En Punta Arenas Nuestro problema En Punta Arenas No es la contaminación Producto de la quema De leña Nuestro problema En Punta Arenas Hoy día En términos de energía Va por la falta De políticas De repente O de conocimiento Que tienen las personas Respecto del uso Eficiente De la energía Que tenemos Sabemos que Que no va a durar Toda la vida Y tenemos que cuidarla Y hacer iniciativas Tendientes A la eficiencia energética A tener buena aislación En los hogares Nos permite Ayudar a las personas A bajar su cuenta de gas Y a cuidar el recurso Sabemos que en Punta Arenas El que tiene calor ¿Qué es lo que hace? No baja la calefacción Abre la ventana Claro Y ahí también Tenemos mucho Que poder aportar E intervenir Particularmente En una primera instancia Con los usuarios De fósil Que estuvo muy dispuesto A ayudarnos Les parecieron muy Atingentes Las iniciativas Y ellos están trabajando En la misma línea Ahora Los sectores poblacionales Nuevos Son construcciones De empresas Pero Acá en Magallá Hay mucha autoconstrucción Y esa autoconstrucción En algunos casos Significa Un escape energético Dentro de los domicilios Esa es la idea ¿No? Esa es la idea Nosotros nos estamos Apuntando a trabajar Con poblaciones nuevas Estamos trabajando Con casas Antiguas De la región En zonas Que ya llevan Muchos más años Establecidas Donde gran parte De su población Son adultos mayores Además Donde Ya el impacto Puede ser mayor Porque obviamente Nosotros les echamos Una mano Para que ellos puedan Postular A proyectos Que vayan orientados A entregarles Las soluciones Puntuales Para mejorar El aislamiento De sus viviendas Pero claramente Hoy día Tenemos una disparidad En la calidad De la construcción Enorme Respecto de Las viviendas nuevas Que ya vienen Integrando Algunos conceptos De eficiencia energética Versus las antiguas Aunque Hay que reconocer Que en la región De Magallanes De manera quizás Inconsciente Se construye Se construye Con bastante Eficiencia energética O sea Hoy día Tenemos una cultura En que sabemos Vivir con el frío Y por lo tanto Las construcciones Antiguas Eran mucho mejores Incluso Que las nuevas Pero hay Hay un segmento De gente Que obviamente Tiene viviendas Más precarias O con deficiencias Producto de la vejez De estas viviendas Y es ahí Donde queremos intervenir Ustedes asesoran Pero no ejecutan No Nosotros asesoramos Nuestros estudiantes De últimos años Por ejemplo En la carrera De construcción civil Liderados por académicos Pertinentes Hacen los diagnósticos Identifican Las áreas Donde son Las áreas Problemáticas Pero ya después Son otras Las herramientas Que tienen Los usuarios Para poder Ejecutar O materializar Sus proyectos Pero lo importante Es partir Con una campaña De comunicación Y sensibilización Porque las personas No son conscientes O no saben Por donde se les fuga El calor Claro Y esa es la primera parte Es poder mostrarle A las personas Donde ellas tienen Fugas energéticas Importantes Que puedan reparar ¿Cómo llegan Ustedes a ellos? ¿Se elige? ¿Se postula? Es que ahí Es donde entra El FOSIS A trabajar con nosotros Porque ellos Tienen bien mapeado Bien diagnosticado Donde hay usuarios Que podrían ser Beneficiarios De este programa Entonces nosotros Vamos trabajando Con ellos En la medida También De que las personas Estén dispuestas Y estén organizadas Hoy día Uno podría ir O decir Mira vamos A esta villa Vamos a esta población Sin embargo No necesariamente Vamos a ser Bien recibidos O esa junta De vecinos Va a estar Con un nivel De madurez Y de organización Que nos permita Trabajar Organizadamente Con ellos Entonces Ahí es donde nosotros También nos apoyamos El FOSIS Que conoce bien A sus usuarios Que saben Quienes están preparados Hoy día Para poder iniciar Esta fase de trabajo Usted me habló También de los Emprendedores Hasta inclusive Pover Sugerirles Las imágenes Transmitir Transmitir El mensaje Que se quiere Pasar Entonces También hay un trabajo Desde el área De diseño Entre otras Para ir asesorándolos Respecto de Varias temáticas Que son necesarias Dentro Con los Emprendedores Ojo No es solo el logo Muchas veces Hay personas que quieren Por ejemplo Presentarse a un microcrédito En Banco Estado Y les piden Un flujo de caja Que transmita También su idea De negocios Que hagan Su proyecto de negocios Y ahí está El área De administración Asesora Claro Ahí están Los que saben De números Ahí están Los que saben De números Exactamente Entonces Nosotros La clínica Mipe También la lidera El área De vinculación Con el medio En Inacap La directora Patricia Bukasovic Y Lo que busca Es un poquito Ser un complemento A todas las iniciativas Que hay Orientadas A los emprendedores Pero que a veces Están para emprendedores Que van un poquito Más avanzado Claro Nosotros la verdad Trabajamos con personas Que Esto también Está en el marco De una alianza Con Banco Estado Microempresas Son muy muy pequeños Emprendedores Que a veces Quedan fuera del sistema Que apoya ya Emprendimientos De otra escala Tengo que ser Usario de Fosisi Para poder optar A toda esta ayuda No No Para la clínica Mipe No es necesario Ser usuario Fosisi Ah perfecto Directamente A pedir asesoramiento En la CAP Ah o sea Ah ya Bueno entonces Sí Ah perfecto Directamente con usted Y ahí me asesora Me ayudan Sí El convenio de Fosisi Hoy día Bueno es para que ellos También nos puedan derivar Algunos de sus usuarios Que muchas veces No saben de las iniciativas Que tenemos Pero particularmente Para trabajar En este programa En esta otra línea Que te venían Que te venían Y los constructores De la energía Ah perfecto Muy bien pues ¿Con quién tienen que hablar Allí para que se acerquen Los emprendedores Microemprendedores? Eh bueno Se pueden acercar Y en la CAP Hacer las consultas En qué horarios Atiende la clínica Mipe Pero pueden hablar con O Patricio Bukasovic O la señora Slovenka Basic Ella es la que lidera Este proyecto En particular Así que O Patricio Bukasovic O Slovenka Basic Perfecto Una buena alternativa Ahí para quienes Quieran asesorarse Porque muchos de repente Tienen las ganas De hacerlo Pero no saben cómo Exactamente Y ahí van a trabajar Con nuestros estudiantes Porque eso también Desarrolla capacidades En nuestros estudiantes Que están próximos A insertarse En el mundo laboral Y que es una aproximación A la realidad Porque también Nosotros lo que hacemos Es trabajar En que este transitar Desde la educación superior Al mundo del trabajo Sea algo más fluido Y son los primeros contactos Que ellos tienen Con el mundo real Con el mundo De los emprendedores Con el mundo del trabajo Pero obviamente Siempre bajo la guía De un docente Experto del área Profesora Queremos agradecer El contacto con la radio Y por supuesto Qué bueno Que se abran a la comunidad También para beneficiar A la gente Que realmente necesita Muchas gracias Por el llamado Y que tengan Un muy buen día Los esperamos ahí En Inacap Como siempre Que le vaya muy bien Hasta luego Gracias Adiós Laura Álvarez Vice-Rectora de Inacap Punta Arenas Conversando en directo A esta hora 8 de la mañana Con 14 minutos Música entretención Y fiel compañía Eso es Pingüino Radio En la ruta En las estancias En zona de pesca Estamos siempre contigo 24-7 Las 24 horas Actualidad Cultura Deportes Lo revisamos En este momento En Pingüino Radio 8 y cuarto ¿Dónde está Nuestra cámara A esta hora Ignacio Perdón Pasaje Ignacio Carrera Pinto Con Manuel Triviño Esto es la Villa Santinés Usted va subiendo Ignacio Carrera Pinto Entra hacia el río Va a ir un pasaje Y este hoyito Debe llevar Según los antecedentes Que nos dicen Los vecinos Uno Más de 10 años 15 años Que está Este hoyito Ahí en ese lugar Y obviamente Que Preocupa A los vecinos Porque En varias oportunidades Hay vehículos Que han caído En ese lugar Y No ha habido Ningún tipo De arreglo Respecto de este Hoyito Que está allí En Pasaje En la Villa Santinés Entrando por Ignacio Carrera Pinto Hacia adentro Ahí está este Hoyo Que es bastante Grande Ahora No es el único Que hay en la ciudad Hay varios más Pero Como nuestro Mogria Pasando por allí Nos Entregó el antecedente Un auditor Y ahora Aprovechamos Ahí a mostrarlo Porque justo Estábamos pasando Por ese lugar Y hay otro más También en la misma calle Ahí se está Desplazando Nuestra unidad móvil A esta hora Con Diego Álvarez Y ahí acaba De llegar A ese otro Hoyito También que está En la misma calle También En muy mal Estado Esto Bueno Ahí uno Tiene que pasar Lento Si pasas rápido Si pasas rápido Lamentablemente Tu vehículo Va a sufrir Algún tipo De inconveniente Ya Se viene el buen tiempo Sé que capaz Que se pueda mejorar Todo esto Especialmente Estos vellos Que llevan tantos años Que hay que llevarle Una tortita Con vela Ya Para poder Mostrarlo Con todo el tiempo Que llevan ya Deteroados Esto Ahí está Pues la cámara De Pinguero Radio 8 con 17 Gracias a Diego Álvarez Por el contacto Y la imagen A esta hora De la mañana Nuestros auditores Hacen noticias Comenzamos El ejercicio Habitual Quiero hacerle Una denuncia Parece que la línea 8 Va a resultar 8 Y una pasada No un pago Con respecto a la A la medida que tomó El cante Digamos De remover A la gente que está En la base Bueno Es un tema Que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron Que podía llamar Aquí a Pingüino Comunícate al 2-29-29-10 Agradecerle Que den la posibilidad De que la gente Pueda opinar Sabe que yo quiero Dar un agradecimiento Indignado totalmente Por la decisión De despedir A estos personajes Las pelinas De los perros Que por favor Los retiren Hagan algo El problema Que haya que dar Es que se concesionó Un terreno Que no debería estar Porque es Concesionado A una persona Yo creo que es hora Digamos que las Las resoluciones Se hagan valer Pingüino Radio La radio informativa La radio informativa La radio informativa Ya, las 8 de la mañana con 18 minutos, nos estaban preguntando por los combustibles. La benzina de 93 baja 4 pesos, 95 3 pesos, 97 2 pesos. El petróleo sube 1, querosén baja 1, ese es el informe que nos llega. Oye, pero le paso un dato a las bencineras, el petróleo sube 1, pero sube 1 nomás, o sea, no se pasen 7 u 8, no, ni 5, no, no, 1, eso es lo que dice el informe de NAP, 1, por favor, que sea así, 1. Bueno, porque de repente sube 5, o sube 4, y le suben 8. Están en todo su derecho, pero... Semáforo urgente, 9 G de España, llegar a sentirnos como 10 minutos para cruzar, me dice acá un auditor, a contar que el día 9 de agosto hubo una reunión de los transportistas escolares con la Seremia de Transportes, se acortó los furgones escolares, sí pueden transitar por 21 de mayo, gracias, que tengan buen día, sí, me llegó un audio con respecto a lo mismo, y escribí al Seremia de Transportes, Marco Mella, y me confirma que los buses escolares están autorizados para circular por 21 de mayo Magallanes, ya, me dijo, no, no son más de 50, porque son los del sector, así que, de los 200 buses escolares, 50 veces son los que circulan por ahí, así que sí, los buses escolares también están autorizados a circular por 21 de mayo Magallanes. Lo que pasa es que a nosotros no nos había llegado la información, entonces, una señora me dijo, pero averigüen, pero averiguar qué, si ni siquiera teníamos idea de que podían circular, entonces, cuando me llegó al antecedente, ahí averiguamos, y claro, me confirmó el Seremia que pueden circular los buses escolares por 21 de mayo. Hay un perro callejero que está en mi cuadra, lleva como tres días como atorado, y no sé cómo ayudarlo, otros dicen que puede estar resfriado, pero que hay, ojalá haya alguien que pueda ayudar, no es malo, dice. Al perrito no es malo, pero está con algún problema. Le paso un aviso a lo que está de paro en la Coca-Cola, en Vigilés se están recibiendo gente, lo malo que hay que trabajar, pero si la pagas mejor que la Coca. No entendí mucho el mensaje. ¿Los profesoros trabajan el viernes? No lo sé. Son las 8 con 9 minutos, el taco de Independencia, desde Costanera, 21 de mayo, llega tarde hasta Señoretta, de Poniente a Oriente. Perfecto. Claro, muy corto el semáforo ahí, dice. ¿Qué más? Hola, buenos días, don Jorge, un gusto saludarlo. Mire, es para informarle que hay un vehículo que está abandonado hace varias semanas en la calle Piloto Pardo, esquina Bulnes. Está abandonado por el lado izquierdo, es un Hyundai Azen, es de un color azul oscuro. La puerta al copiloto, la parte de atrás, incluso es de un color distinto, es un color más claro, es un color como café. La patente de este Hyundai es TT3311. Muchas gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Ya, me escribió el dueño de ese auto, y dice, por favor, los vecinos tengan paciencia, porque él tuvo un problema mecánico. Quedó trabado el vehículo, no anda, ni para atrás ni para adelante, nada, se trabó todo el motor. Entonces, como no puede mover el vehículo, dice, por favor, que tengan paciencia, porque ya en estos días lo va a sacar. ¿Ya? Nos escribió ayer nuestro amigo, dice, para que la gente esté tranquila, no tenga problemas ahí de que está robado o algo. No, 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 se le trabó el motor, lamentablemente, y no puede sacar su autito de ahí. Ya, nos entregan antecedentes de la ruta Natales. Nieve y escarcha por el sector Carpa Manzano, Puerto Natales, Acordón, Arauco, escarcha, precaución. Y ahí nos muestran la imagen, ya, de la aglomeración transportista de Última Esperanza. Nos entregan antecedentes, datos de cómo se encuentra la ruta hacia Puerto Natales. Escarcha, escarchadísima la ruta. Así que, por favor. ¿Qué pasa con la directora de la pared de Hurtado? Se le avisó la semana pasada en los ratones. Supuestamente fue a la profesora que se le informó de lo que estaba pasando y no se informa hasta que se realicen las actividades ya programadas. Una de esas ya pasó y asistió al alcalde, estaría informado. Bueno, nos ha llegado varios mensajes respecto de ello. ¿Dónde hay que dirigirse para solicitar un puesto en el Parque María Betty para las fiestas patrias? ¿Municipalidad? Podría leer esto que lo dejaron ayer, el cambio de medidor, aguas y esto en Punta Arenas o solamente para el sector de las parcelas. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hace Aguas Magallanes? Cada cierto tiempo Aguas Magallanes cambian los medidores sin costo alguno para el cliente. Sin costo para el cliente, ¿ok? Aguas Magallanes siempre cambian los medidores. Después de un tiempo de uso, los cambia. Ya para que no haya ningún tipo de inconveniente en lo que es el marcado del suministro. Pero es gratis. Le informan de que van a cambiar el medidor, pero es gratuito. Siempre nos han informado respecto de ese tema. Muy necesario un paso peatonal o un lomo de toro afuera de la Escuela Especial Mi Mundo, ubicada en Cóndel, a media cuadra de Centena. Hay muchos niños con distintas discapacidades, incluso de desplazamiento. Y nadie disminuye la velocidad, ni tampoco con la preferencia de querer cruzar Cóndel con las niñas. Envíen una carta a la unidad de transporte del municipio. Yo les sugiero eso. Envíen una carta como colegio, a la dirección del establecimiento. Envíen una carta para que puedan poner un paso peatonal ahí en ese lugar. Y la municipalidad es la que define. Así que podrían hacer ese tema. Porque por acá, por la radio, no es como el conducto correcto. No sé si me entiendo. Igual es válido que nos digan, ¿no? Pero yo creo que puede tener más resultados si envían la carta a la dirección de tránsito del municipio. Habrá dado a conocer la noticia que le envié ayer. Ayer pasé por la iglesia y esta vez se encontraba bebiendo en el interior. Espero que busque una solución por parte de las autoridades del Instituto Don Bosco. Gracias, que tenga un buen día. ¿Ya empieza el buen tiempo, no? No, todavía no. Buenos días. Mi reclamo es en contra de este caballero que está en Frey con Manuel Aguilar. Ahí hay una desarmaduría. Camiones también, dice. Pero esos camiones me parece que no son de él. Quería decir que ayer en la tarde el Ministerio de Transporte fiscalizó al bus Línea 2 en España con Maipú, en la cual le sacaron un parter al conductor por no llevar un uniforme. Un ridículo total. Ellos tienen que preocuparse de que las máquinas estén funcionando al horario que corresponde y que tengan sus papeles al día, pero no como andan vestido. Si por milagro estos señores salen a fiscalizar, que lo hagan bien. A ver, pero ¿qué es lo que pasa acá? Ellos tienen un contrato con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Si en el contrato con el Ministerio de Transporte dice que los conductores deben andar uniformados, porque es un contrato que tienen ellos por Chile Compra, están cometiendo una infracción. Pase la máquina en Enrique Avello, por favor, dice acá. Padre Gustavo, diseño que van los niños, pero mi opinión es que no hubiera habido nadie. Vamos a tratar de buscar información de eso. A ver, Servicio Montalenas Andino. A ver, las tarifas. Adultos 300 pesos, niños de 1 a 14 gratis, enseñanza básica gratis. Medio y superior 100 pesos, discapacitados 150, adultos mayores 150. Ahí me envían los horarios. De lunes a sábado sale del Andino a las 6 y media de la mañana. Y de Punta Arenas a las 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20. Domingo festivo 10, 17. A mí a las 6 y media sale un bus para que los chicos bajen al colegio. Pero para hoy es don Raúl Pailalef Ojeda me dicen acá. Gracias por el datito. Feliz cumpleaños atrasado. Ya. La posibilidad de uno poder dar la opinión con respeto. Muy buena laboral a ustedes que hacen las comunidades. Gracias. Paulina Reyes nos escribe. Gracias, Paulina. Se necesitan dadores de sangre perdón, universal para don Juan Remolcoy Lepe. Don Juan Remolcoy Lepe es profesor del Don Bosco. ¿Ya? Don Bosco. Se necesitan dadores de sangre para don Juan Remolcoy en la clínica Magallanes. Profesor del Don Bosco. O sea, que si alguien puede ayudar ahí se le agradece. Feliz cumpleaños atrasado, amigos. Muchas gracias. General del Canto está muy mal unos tramos sin pavimento que hay en José Velázquez en Circunvalación como no pavimentan. Fulano está en línea. ¿Cómo está? Hola, don Jorge. Muy buenos días. Buenos días. De acá por venir me estoy llamando. Cuénteme. No, para darle las gracias porque reclamó harto por la imagen que se veía más o menos mala camponera. Ahora se está viendo excelente. Ah, ya. Volvió la imagen entonces. Sí, parece que cambiaron el disco pero lo felicito porque la verdad que no solo yo reclamaba a la gente estaba desconforme porque su radio es muy escuchada y la verdad que se veía pésimo pero ahora estamos viendo Niki es una gran cosa. ¿Me veo bien entonces? Pues ya se ve 10 puntos bien corbateados que está acá mejor que mucha pinta que se ve en las noticias. Y quiero decirle bueno, acá el tiempo está bueno un poco helado las calles están buenas el camino que siempre peleaba yo del barrio industrial gracias a Dios lo arreglaron un poco. Ah, perfecto. ¿Cómo está el camino ahí la entrada la entrada a la incinera ¿cómo está? Igual buena, buena. Ah, ya. Sí, no se puede estar desconforme así que como le digo los reclamos han sido positivo me parece bien se nota que escuchan la radio me parece bien pues oiga saludos para la gente de campo que siempre me escucha y a todas las muchachas que esté muy bien cuídese que esté bien chao, hasta luego desde por venir la puerta giratoria un día se lleva los caballos el otro día ya están en la calle me dice acá y bueno te quería comentar sobre los chicos de la profesora que se le cuestiona adoctrinamiento político y mi parecer puede ser que fue sacado de contexto ya que si el tema sería si un comunista puede ser millonario ejemplo hay muchos es una contradicción que va contra los principios fundamentales de ambos movimientos y cualquier crítica que en estos tiempos se puede tomar como adoctrinamiento el poner una idea absurda con fundamento lo que hace la profesora es despertar la opinión el poder fundamentar tus ideas eso pienso en el caso dice ah capaz Juan Estalina ¿cómo está? buenos días hola buenos días Jorge ¿cómo anda? bien le escuchamos don Jorge dos cositas yo no sé si usted puede enviar a su reportero que es tan eficiente a la calle Bellavista no sé si le ha tocado pasar por ahí esa calle es relativamente nueva debe de tener un año y medio dos años ¿a qué altura Juan? entre señoret y abajo pongámosle desde Armando Sangüesa hasta señoret esa calle yo me acuerdo que la pavimentaron hará unos dos años pero sabe que está destruida total yo no sé cómo es posible sí destruida total yo no sé el mob no sé qué tenga que ver ahí se supone que hay una garantía por esas calles que se pavimentan yo creo me imagino sí no sé cuánto duran pero hay o debería haber está exactamente lo mismo como está los flamencos con los cortes ahí se ha despedazado completo te entiendo ya sí es increíble o sea cómo un trabajo de una empresa puede durar tan poco y cómo los fiscalizadores no hacen algo porque se supone que tienen que ver alguna garantía por eso ya perfecto ¿cierto? yo creo a ver si usted puede enviar ahí a su gente una miradita a ver para que le eche un vistazo ya pues me parece Juan oiga don Jorge y lo último los caballos es un tema de nunca acabar aquí en Putaren a aparecer yo no sé cómo no es posible que la municipalidad ¿cierto? no haga algo realmente o sea yo creo que si realmente pasara multa a los dueños de esos caballos porque todos sabemos de quiénes son los del lado sur y los del lado norte todos saben de quiénes son cómo es posible que si le pasa multa realmente esa gente no tenga su cuidado de mantenerlos en su predio de cerrarles los alambrados no sé pero todos los días se ven caballos en las calles entonces no no es posible yo creo perfecto somos como una ciudad más o menos ya un poquito grande ¿cierto? y debiera existir más cuidados de los dueños de los caballos y de los fiscalizadores que es la municipalidad en este caso yo creo Juan que te vaya bien gracias y que haya pasado un feliz cumpleaños listo gracias ya hasta luego gracias pero Pablo Lemaitre el viernes no hay clase en la enseñanza media gracias que el caballero le coloque unos triángulos por dentro de los vidrios delantero y trasero ah el de piloto pardo debe ser ¿no? solo para desear te tengo que todas las mañanas en una excelente jornada veamos un vaso medio lleno seamos amables y empáticos cuando veas a alguien hacia abajo que sea para ayudarlo y levantarse un abrazo dice los niños tienen que reponer dos horas sin contenido solo repaso para que a ellos no les descuenten y más encima una de las negociaciones tener libres días como el viernes que viene después de un feriado mal ahí dice buenos días por favor podrán sacar dos camiones que están bastante tiempo en calle Maipú con Caupolicán no sé quién serán los dueños está muy peligroso en esa esquina consulta mi hijo cuenta que las salas del segundo piso de la UMAC ingeniería por dentro está lleno de palomas y en el gimnasio y el torneo de ratones quién supervisa dice paso peatonal de España con José González se está deteriorando día a día gracias ah sí el del lado de abajo me parece sí porque el otro día pasé por ahí o bueno siempre paso por ahí soy apoderado de la escuela mi mundo y sí confirmo que no hay ningún paso habilitado y los que van detrás del volante no bajan la velocidad y muchos choferes ni saben que hay una escuela la señora que habló hace un rato que no diga que los magallánicos abren las ventanas cuando tienen calor soy de acá y con el frío que hace le aseguro que eso no sucede sino que se dé una vuelta por la ciudad y mire bien no pero es verdad en verano por ejemplo tenemos la calefacción encendida y cuando hay calor abrimos la ventana y no le bajamos a la calefa tenemos esa maña de repente excelente programa consulta quién podría ir a arreglar el camino de prolongación general del canto está horrible cuando construirán un rodoviario común para todas las empresas regionales tenemos una gran cantidad de turistas y el verano hay que predignar de terminal en terminal para conseguir un pasaje en vez de estar todas centralizadas en una sola terminal y de pasadas descongestrar el centro saluda excelente programa qué se sabe el joven del contártico atropellarnos se está recuperando se está recuperando aprovecho a contarle de Claudio Barriento Claudio estuvo algunos días con fiebre pero ayer estuvo bien inclusive estaban analizando los médicos de cambiarlo de sala ya porque él está de muy buen ánimo le cuesta hablar por supuesto por todo el entubado que tuvo en la garganta pero se está recuperando Claudio y como le decía al parecer ya los podrían cambiar de sala cosa que a mí personalmente me alegra mucho porque estuvimos más que preocupados por Barriento por el barri como le decimos nosotros y se está recuperando a poquito así que de verdad y gracias a todos quienes sobraron de una u otra manera estuvieron presentes en ello quisiera saber dónde pueden tramitar los permisos para realizar quermes para el 18 municipalidad ellos son los que autorizan estas actividades empana Frey con Carlos Ibaña el fulano ni se inmuta dice pero si está empana cómo lo va a hacer se quedó ahí no se movió más hola Jorjito buenos días hoy hay un micro empana al final de Frey en el cruce de la muerte así que precaución a los amigos conductores buenos días perfecto gracias ahí a nuestros amigos ah y esta es la imagen ya perfecto este es el vehículo que está empana ahí es un vehículo chico un vehículo pequeño así que cuidado en la armaduría de Frey con la vida está copada con camiones chatarra a veces una pregunta los furgones escolares tienen permitido usar GNC porque acaba de haber uno cargando gas agradecería orientación ya estamos en contacto hasta ahora con la directora de la escuela para el Alberto Hurtado profesora como está buenos días gracias por estar con nosotros buenos días bastante bien que bueno profesora solucionando los problemas que se presentan día a día en las instituciones al igual que en la casa oiga profesora nos ha llegado información de que al interior del establecimiento habría una plaga de ratones que hay de efectivo en ello bueno en el establecimiento no de ahora sino que de muchísimos años existe una gran cantidad de palomas y ahora este último tiempo nidos de palomas en la en el entretecho del gimnasio producto que ya con el tiempo ventarrones y eso no es cierto se han levantado las planchas del gimnasio también algunos aleros bastante deteriorados entonces eso hace que ingrese mucha paloma aquí en este en este sector y las palomas a su vez atraen roedores y unido a la época también de invierno como pasa también a veces en las casas entonces en este rato nos encontramos un número bastante importante de estos de estos animalitos que a Dios gracias este oportunamente se intervino y ya podríamos decir que el problema en gran medida está solucionado profesor en algún momento se habló de suspender clases o no se ha tomado en cuenta ese tema ese tema se está viendo durante la mañana porque la idea sería suspender durante las jornadas de la tarde y el día viernes para que se haga un aseo mucho más profundo en lo que es el patio exterior del establecimiento y también la idea que se conversó ayer con el señor alcalde y la autoridad de la corporación era justamente también que venga el departamento de obra para hacer los arreglos en la infraestructura del gimnasio a la brevedad porque está bien ahora se están se aplicaron todas se pusieron las trampas se aplicaron los químicos etcétera pero si no se cierra si no se hacen los trabajos que allí se requieren obviamente que en un par de tiempo o el otro invierno nos vamos a ver enfrentado a este mismo problema profesora ahora no es peligroso porque hay niños que jornada tiene usted en la mañana nosotros tenemos jornada mañana y tarde tenemos jornada escolar completa ahora no es peligroso porque el gimnasio está distante de lo que son las salas de clase y como el problema está solamente dentro de un espacio del gimnasio no es en todo el gimnasio sino que es es el sector que da hacia los hacia los cerros ya con con los vecinos de la población Pablo Pablo Neruda ah perfecto está focalizado lo digamos en los nidos de los nidos de baloma ah perfecto o sea este fin de semana ya se solucionaría el problema para evitarlo más adelante también porque como usted decía el próximo invierno no se mejora esto el próximo invierno va a estar de vuelta exactamente o sea yo espero que que toda esta esta situación ya la podamos superar este este fin de semana y ya el lunes empezar con toda normalidad nuestras actividades especialmente lo referido a la clase de educación física que la hemos tenido suspendida allí en ese en ese espacio profesora queremos agradecerle estos minutitos y bueno tranquilidad a la comunidad educativa entonces porque se está trabajando en eso claro es porque las medidas se están tomando ahora yo entiendo la preocupación de los padres y apoderados pero quiero pedir a ellos tranquilidad comprensión porque de pronto ellos exigen que se tomen medidas un poco más más drásticas pero que sobrepasan lo que son las decisiones que puede tomar el director en un determinado momento ahora hay organismos nuevos como son la superintendencia de educación el ministerio el que nos tiene que dar los vistos buenos por el tema de las de las suspensiones a partir de los fundamentos que se den para ello profesora agradecimiento por el contacto de esta hora de la mañana gracias a ustedes también que le vaya muy bien muy escuchado muchas gracias hasta luego Hilda Carcomope que es la directora de la escuela para el aberturtao conversando con nosotros respecto de lo que estaba siendo denunciado por los apoderados del establecimiento ya continuamos 841 me voy a los whatsapp de las 829 no entendí eso de que un chofer de austral buses le sacaron un parte por no estar con el uniforme y cuál es la infracción de tránsito claro capaz que está incumpliendo el contrato con el ministerio de transporte le sacaron un parte un chofer por andar sin el uniforme pero pueden andar los buses con este tremendo ruido que es molesto y tú sabes si eso no motivó de ser sancionado porque no un solo bus son varios buenos días ojalá su móvil pudiera dirigirse acá a la calle los Uribes con los Cárdenas ya que se lleva el mejoramiento del parque pero qué es lo que pasa han pasado dos semanas no han hecho nada y comenzaron hace dos meses atrás esto queda en el archipiélago poco de ceses no nada Sara Celina cómo está buenos días buenos días don Jorge los felicito por su programa muchas gracias le quería informar que las palomas producen un virus tóxico terrible muy difícil de erradicar muy peligroso ya y eso es lo que trae ratones también nos cortó se nos cortó ahí lo que dice un hombre pasó lo mismo en todo erauco desde el cerro de la crua hasta el lado de independencia se molió todo el cemento me dice acá por favor una vueltecita Enrique Bello la dástima transitar por ahí se suponía que una vez a la semana se pasaría máquina y ya van tres semanas sin nada en el caso del audio de la profesora quiero decir lo siguiente porque algunos culpan al alumno de haber grabado el audio como para perjudicar a la docente cuando queda claro que lo que estaba haciendo la docente cometió un grave error y punto y la autoridad debe tomar cárter en el asunto como padre y apoderado no estoy de acuerdo que se adoctrine y se imponga una ideología a mi hijo mal la profesora dice ahí los encargados los busen y se molestan en sacarle el barro y mala presentación de cada bus lleva más de una semana con el mismo barro cámbialos por favor y por qué no entrevistan a los dueños de los caballos a lo mejor eso tiene otra razón estamos esperando más de 30 años pavimentación por José Velázquez puras promesas hasta cuando se burlan de los vecinos gracias con la nueva directiva de los vecinos no lo aleje de nuestra junta de vecinos como hasta ahora una hermosa sede social para que pase cerrada mayor parte del año gracias población general del canto felicidad del cumple perfecto muchas gracias carabineros y transportes son como caballo de carrera tienen la pura disparada solo fiscalizaron una semana en 21 de mayo y sería y sería señores que chistoso el tema de los caballos si los dueños no tienen cerco en sus casas menos van a arreglar al alambrado que más para reclamar que la empresa Salfo o Epco lo que se encuentran trabajando en las casas de Enrique Avello se habían comprometido a pasar máquinas para arreglar el camino no le han dado cumplimiento a la posibilidad de enviar un móvil para que las autoridades vean como está deteriorado muchas gracias tirón de orejas a Salfa que se demora mucho en pagar a los camioneros Tolva tras tres meses de tardanza que otro dato totalmente cierto en la calle Bellavista de Nogueira hasta España destrozado el pavimento eso se debe a la que realizan el trabajo en invierno tal como ocurren varios puntos como Pedro Bor que ese pavimento no durará y nadie fiscaliza la época en que se realizan los trabajos soy magallano y que jamás he visto abrir la ventana con calefacción encendida ahora comprendo por qué se resfrían tanto dice digamos buenos días dice con el hospital viejo de Angamo y lo más grave es que se han gastado más de millones de pesos en estudio y más estudios la ley de transparencia debe investigar dónde se fue esta gran cantidad de dinero digamos la verdad si yo choco con un caballo la municipalidad debe pagarme los daños y rematen no tengan miedo de eso acá la persona que a lo que le abre las ventanas y no apaga el gas si ella no lo paga apoyar a los trabajadores de la Coca-Cola harán marcha a la plaza gracias bueno su programa dice acá es legal darle alimento a los perros en la calle esto en la ciudad solamente o en zona rural igual por ejemplo Río Seco estos perros ni siquiera son callejeros los dueños simplemente los dejan en la calle en un vehículo les pasa a dar alimento o sea entiendo que la ley cholito no permite que se alimenten los perros de la calle pero tampoco dice la gente van a permitir que se mueran de hambre si los dueños no están ni ahí segundo encuentro de rondas infantiles 2019 el juego en la infancia es una actividad crucial que construye el pensamiento desarrollo del lenguaje y habilidades sociales 14 de agosto hoy día 10.30 de la mañana en la escuela Williams encuentro de rondas infantiles que buena simpático buenos días más de un año y es una vergüenza la inoperancia de investigaciones en el asesinato del desarrollador más de un año y solo desea solo dicen trabajamos en eso solo dicen trabajamos en eso me podría contactar con algún familiar o no del desarrollador porque yo no tengo ningún antecedente de ellos si alguien tiene un datito me lo puede compartir a ver si podemos conversar cómo va todo esto de nuevo empezaron a realizar movimiento antitierra acá en Silva Enrique en la construcción de departamento no hay tabique perimetral es por la calle Silvio Betancur y que parece que la seremia de salud llega hasta la oficina no más ya que el año pasado se está reclamando y no ha habido respuesta favorable me podría decir el otro apellido de Claudio Barrientos por favor MOL Claudio Barrientos MOL hoy empieza el campeonato patagónico y es una vergüenza cómo está ese terreno estacionamiento del gimnasio de la confederación hay cráteres de que puede pasar a torcer un tobillo donde están los dirigentes deportivos representantes del gobierno gracias que vaya un reportero aquí todo se soluciona con la televisión y se viene el festival folclórico también ahí mismo por favor si alguien lo vio llamar a este número es un perrito se perdió el sábado se escapó de la perquería Super Pet ahora tiene el pelo corto por favor si alguien lo tiene en su casa que lo devuelva es un perrito era el anudo tiene color negrito o gris con blanco buenos días Jorge mi reclamo es contra la empresa ICB la cual tiene el concesionario del vertedero el camino en muy mal estado no da ganas ni de subir con un vehículo arriba si se rompe algo uno tiene que correr con el gasto y no es todo el camino son tramos o sea yo creo que la empresa podría colocar una máquina y yo creo que durante el día deja solucionado el problema eso no me da Jorge gracias perfecto ahí está el reclamo de nuestro auditor también escuchaba ayer en las noticias que van a habilitar una parte del hospital antiguo y otra la van a destruir mi opinión sería que lo destruyan por completo ya que ese edificio está lleno de energías negativas ayer murió tanta gente que debe estar muy cargado gracias quería reportar un robo de mi auto Mazda 323 color beige placa patente SH2180 SH2180 es un Mazda ya Mazda color beige robados de la población archipiélago de Chiloé Ancú con Chonchi te voy a enviar me parece que es imagen de referencia esta me parece que es imagen de referencia esta que estamos mostrando acá el teléfono es el 78336613 ya ese es el teléfono del auto robado que más es esa la foto o es referencia porque ese es beige o no es beige ya ese es el auto entonces es un beige bien brillante con sus llantas originales parece que no son taparrueas son llantas bueno si alguien lo ve por favor es un color medio gris color o café claro bueno yo lo veo gris de acá a ver lo sigo viendo gris yo estoy mal pero bueno cualquier cosita contactarse con la radio por favor son legales los taxis ejecutivos cuando sale el concurso público en el diario o la página del transporte no 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 tengo antecedentes de ese tema no tengo datos de eso la escuela de la milagrosa el viernes no tiene clase perfecto el contrato que tiene vía austral con el gobierno le exige el uniforme y los zapatos que son parte de la licitación capaz por eso lo partearon ¿eso es patio del colegio Padre Hurtado? sí ya vimos las imágenes ¿dónde sacaron la encuesta de los sueldos fabulosos? buen día necesito una forma urgente de arrendar una jaula para transportar por avión a un gran Pirineo 90 centímetros de alto como mínimo ya que no encuentro en ningún lugar de la ciudad si alguien tiene para arrendarse comunique conmigo por favor dice ¿cuál es el gran Pirineo? no conozco ese perro yo ¿con quién hay que hablar para que puedan pasar máquinas ya que con el mal tiempo nosotros estamos en Martín Aldonate con el chipie del Guachilué hacia las parcelas Pasaje Esperanza está muy malo el camino aprovechando el tema de las palomas ¿algún dato para erradicar o espantar a estos animalitos? gracias de antemano yo sé que las ferreterías perdón tienen estos estos ruidos ¿no? pero imagínate en tu casa que esté día y noche sorprendido los vecinos no van a dormir nada ¿qué tanto critican a los puntarenenses si no les gusta se vuelven a su casa? pero si nadie ha criticado no, nadie ha criticado ¡tállelao Juan! es bueno le ponen un poco de humor también bueno Dio un poco duro la fiscalización en 21 de mayo hoy pasan acá a rato los particulares o deben ser constantes que hagan la pega ¿por qué no salen a chipear a los perros de los barrios y si vigían y si vigían alguno con chip sacarle parte de los dueños a ver si lo dejarían fuera cambien la forma de hacer las cosas si no nada cambia invitación dice comunidad Dios Padres de Kumbaslavi 1023 te invitamos a nuestro aniversario y consagración de nuestro altar ah perfecto pero no me dice ah 15 de agosto a las 7 de la tarde 15 de agosto a las 19 horas ya esa es la actividad ahí en la comunidad Dios Padre en Kumbaslavich perfecto ahí está la visita camino San Juan segunda etapa de pavimento muy mala llena de bachis y hizo salfa en la primera viris a veces lo barato cuesta caro lo pusieron en pleno invierno consulta en calle José Menéndez se puede doblar hacia Magallanes porque he visto varios vehículos particulares haciendo esa maniobra no, no se puede desde 21 de mayo independencia hasta Colón es exclusivo para locomoción colectiva si usted baja José Menéndez y dobla Magallanes hacia el norte está cometiendo una infracción si es particular pero en Chile las reglas las hacemos para romperlas camino Enrique Avello con tremendos hoyos que pasa con los compromisos de las máquinas por parte de la empresa uno pide un taxi o un servicio no quieren venir y se hizo un compromiso cuando vino el Servio a ver este problema Hola entre calles entre que calles quiere la avenida Alto Mardones donde va a estar el camión chatarrero en la calle Caramarenco a ver si me pueden ubicar también en la calle Caramarenco por ahí va a andar el ah Beige Metálico me dice Beige Metálico es el vehículo que patente tiene el Mazda CSH 2180 SH 2180 esa es la patente del vehículo que robaron esta es la foto original ah es la foto original del vehículo me dicen ya perfecto la norma chilena cumpliendo ciertos parámetros de elaboración hormigonar en cualquier época del año y trabajo debe quedar bueno el tema es que el inspector del contrato debe verificar que se cumpla esto y además la certificación de ensayos destructivos de las provestas que se toman para este fin buenos días hablando en atropello de una señora Martín en el Donato durante la tarde de ayer no no tengo ningún antecedente la Pedro Pablo Alemetro no tiene clase del viernes perfecto buenos días los taxis ejecutivos en su su modalidad se abrió hace poco tiempo en Magallanes yo no tenía antecedentes de eso y me envió una foto del Pirineo tremendo perro claro se necesita la jaula ya gracias por los whatsapp gracias por los llamados gracias por todo también y esta es la imagen desde el Cerro Mirador amaneciendo en Punta Arena desde la estrecha Magallanes Nuestros auditores hacen noticias quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? va a resultar 8 y una pasada no usaba con respecto a la medida que tomó el cante digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno los temas que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino Pingüino Radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio somos Pingüino Multimedia informando y entreteniendo a toda la Patagonia Canal 4 Televisión Abierta Señal 30 Televisión por Cable www.elpinguino.com slash tv entregamos el obituario en Poigüino Radio Hernán Ulloa Ampuero Claudia Ojeda María Angélica Arteaga Rodríguez Rubén González Bravo Sictor Hernán Miranda Muñoz Diamontina Fochino de Ogant Elvia Aldana Viuda de Jaque todos que en paz descansen Transmite Pingüino Multimedia A ver me pasan el datito me dicen que si se puede transitar por José Menende porque el letrero que estaba por José Menende lo taparon si taparon el letrero es porque se puede circular así que me parece bien que me aclaren ahora que pena que no nos llega la información de las entidades gubernamentales que son las que tienen que enviar los antecedentes los auditoros no envían las informaciones los transportistas escolares no entramos por los auditores el de José Menende no entramos por los auditores hagamos bien la pega si eso es todo gracias por la sintonía que les vaya bien nos encontramos a las 13 horas Pingüino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro